Con este parque es para cubrirse Con este parque es para que vieran como uno se propone No se, a mí se me tengo ¿Cómo que hemos dicho? Si es de puerta ya Es un proceso limpio Y el cristalizado es un proceso fuerte Con el tema de la producción Por el ácido oxálico Entonces eso a la gente no le gusta Entonces la gente ya está empezando así ¿Sabe qué? Yo también puedo Yo no creo que es un proceso para ti Yo siento como de empezar por el paso que dice No se lavarlo a él ¿Ves? ¿Ya le quitamos? ¿Ves? 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 Yo no me voy a poner ese parque sin tener tiempo acá Pero lo más cansado es tanto acá La recogida es lo que más le quitamos tiempo Claro, tú ves de muchísimo tiempo Y si no quieres tener un respirador de líquido Veo Aquí es para la máquina acá Exactamente Entonces, este es un par para recoger ese coche ¿Todo salen de la máquina? Sí Siempre se ve el remueve así o lo voy a hacer en eléctrico Además, yo le puedo aplicar un poquito más de líquido Yo le puedo aplicar líquido y lo muevo más rápido ¡Gracias! ¡Gracias!